Hola que tal, muy buenos días a ustedes Empezamos con un video nuevo Aquí en el canal del Botas Andamos perdidos Que pucho mamá Pecadas de la madre ustedes Con que no vayas a regar toda el agua mamá Porque vos vas a ir a traer ¿Qué le dices? ¿Qué le dices María? Para la cara le quedó de una vez Bueno y habiendo huacal metimos el pichel nosotros ahí ¡Qué vergüenza! No, pero fíjense Saben una cosa, un dato curioso Saben un dato curioso mío Yo cuando tengo mal de orin Lo que hago me tomo un poco de agua con sal Pero ¿y por qué? Y se supone que el agua en la sal es más para las vacas y los coches que otra cosa Pero ya ves Pero el coche es más para las vacas Dicen si la comida sin sal no tiene sabor No, pero obviamente No, pero obviamente Ajá, eso, eso El que sabe es la de vaca Pero vosotros Parejo agarramos Dios mío No, pero el que El que sabe y tiene vara lo hace El que no No, olvídate Y odia que sal comemos Ni modo Bueno, entonces todos en movimiento de una vez Mueve que mueve Y no eso Y no te está Y no ¿Qué dice? Yo os voy a mandar Dísela a la chiquita Cris Que vas a cachar No, si la papa no se pela va No, si está echando Esa para la Eso sí hay que picar No te pones listas Vas por ahí ¿Qué va a meter? Vale Ahí metelo Tomo así ya no sale No hay problema Conmigo no hay pedo Y bueno Cachando mañana Le llaman a la Dali Usted disculpe No se va a dar un teléfono Porque la Dali Tiene la malicia De que a ella le llaman Cuando se roban algo Para la cara Tanto así Porque la ven cara No Es probable Fíjate No Es que No Pero es que Nadie va a culpar a alguien Si no le tiene Así como una tirria O malicia De que ella es Pues ¿Qué van a hacer Para mujeres? ¿Qué van a hacer De bueno? Ahorita Vamos a hacer aquí La harina Vamos a amasarla Amasarla ¿Pero qué? ¿Para qué? No me toqué la cara Me voy a mover No le iba a tocar La cara No le iba a hacer así ¿Ve? Me va a volver Más bruta Dice la Dali Para la cara Sé que se considera Un poco Pecado Hace lo que hacen Con la Dali Bueno Todos Todos están tragando Ago ustedes Porque está haciendo Un calor De la madre De una vez Esa purgante Que pucha De una vez Para que le sobe Todo lo que coma Va que si Yo ya les dije Manos a la obra Porque Cuando van a sentir Ni un pedazo De leña En el juego ¿Qué? No da Para soltarla Hoy Da pues Maga Y no tiene Una gran piedra Ahí pues Por gusto Traje esa piedrona Yo La Elisa Que comía Sabe hacer De bueno No sabes cocinar Solo sopas Para la cara Repel Repel De la María Pucha Bueno Ahí está La Elisa Ahí Este Componiendo Lo que es Ya la maseca Vamos a hacer Unas empanaditas Aquí en el río Y luego Y luego A bañarnos Como que Éramos pato Pato Se va Para la cara Bueno Entonces Amigos míos Estamos rodeados De tanta naturaleza A la gente A la gente le gusta Que mire Mirar Todo esto Yo le dije A la Rebe Que Es que Es que Esa no es De nosotros Va No es Hay Y ahora Para la cara Y ahora Vamos a ir En el río De la cara No lo sé ¿Qué? Ahí. Tres Y tú No lo sé Bueno, todos a cocinar Solo mujeres Solo mujeres Cero hombres No tiene filo, María No, pues que el camarógrafo No se le echa en cuenta casi Falta el huevo Falta el huevo Sal Sal para cocinar Sal para la vaca Miren ustedes las mujeres ¿Cuántas pasan cada uno? ¿18? Solo una, ¿verdad? No, hombre, unas tres cada una de perdidita Hacela toda ¿Hacela toda? Pero agua no hay Correle a traer Ah, pero ¿quién se tomó el agua, pues? Acá y abajo Pero ahí hay, mira, con eso terminas Y no vamos a traer al río, no hay problema Ay, Dios Lo que están ustedes Ustedes, ¿por qué no han pasado el desierto todavía, mujeres? El que ha sufrido Como dice Dice una imagen que Este En el desierto En el desierto de Sonora estuve yo En Mexicali y todo eso Anduve yo perdidito Entonces El que sabe, sabe Y el que no sabe, no sabe nada De veras que El que ha pasado Dice ¿Qué sabes tú de adrenalina Si nunca has jugado a las escondidas Con estos tipos Dice el gun patrol ahí enfrente Bueno, María ¿Tiene o no tiene filo? No tiene Yo miro que se queda Se queda así como que No ¿Qué tiene ganas de orinar? Echele ese poquito, dale Ay, Dios Olvídense eso ya Ahí está, ve Ay, Dios Todavía le falta Todavía va a faltar un poco ¿Voy a traer al río? Pácalo Ah Se lo echan a masa Para que abunde No, no, no Tanteas Elisa Falta Si no salen los Falta Elisa Sí Es que no había yumbo Tienes razón No No No, a ver Había Ah, eso En otras palabras Quisieron decir ¿Por qué no te curaste? Solo por dos días Que no ha tomado yumbo Se la lleva Ajá Día a día Toma Bueno Entonces yo voy a orinar Jajajaja Jajaja 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 Llévate a estos tres Mirá Puchicas Estés Miren pues Saben una cosa ¿Qué vamos a tomar aquí? Si no que vaya la maga De una vez en la moto A traer algo Para tomar Y listo ¿Qué opina? Vaya La María va a pilas Ahí Y no crean Que ella no hace rápido Las cosas ¿Qué mi amor? ¿Qué opinan? De una vez Dicen las mujeres ¿De una vez? Va Ahí que pongan De sus varitas Jajaja Bueno Ahorita vamos a darle Espéranse Bueno maga Toma Pero mirá Pongan sus varitas Jajaja El que no conoce El dinero De Guatemala Miren Ustedes Estos son 50 Quexales Que tienen Valor como De 7 dólares Mirame Pongan Miren 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 La cara Te traigo Este ¿Qué te van a tomar Las mujeres? Cebolla Japa Un tiki Miren Pero mirá Que si te caes Tampoco yo Ah La madre Deja 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 estar humillando A la gente Maga Porque eso está feo Maga Ajá Le cae Mago Ajá Pues si Van a traerse Van a traerse Un jumbo De orange O de tiki Tiki Ah si Con Sin nada Trajeron Solo sal Hagámosla con sal La machia Y que se Si Si Yo solo Yo solo Para que no Vayan a dar Más Vuelta Tantean Que está Cabalito Eso Si Vájense La pinta Pucha Que mucha Bueno Vamos a continuar Mira pues Si La elisa Tiene Que se Traiga Seis Platillos Y Seis Vasitos Ya estuvo Así De fácil La Rebella Quiere Que Venga Que anda Pastoreando Y todo eso También Después Van a ir A bañarnos Gracias Hasta En una Próxima Continuamos En el Otro Canal Gracias